¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tanto ha afectado este presupuesto otorgado a esta escuela y cuál ha sido el impacto de la misma? Se ha conocido que el presupuesto que está asignado para la Escuela de Estudios Políticos Administrativos de la UCV es de apenas 90 bolívares, lo cual es un presupuesto totalmente irrisorio y que no alcanza para poder costear los gastos que tiene la escuela como lo son el personal de limpieza. Aquí no existe un personal de limpieza que pueda atender, por ejemplo, los baños. Han sido clausurados porque no tienen las condiciones sanitarias necesarias para poder funcionar. Además, los baños no tienen agua, entonces simplemente no pueden funcionar de esa manera. Es así también como varios salones han tenido que ser clausurados por filtraciones que hay en las paredes de la escuela y en los techos. Es así como las lluvias han generado que entonces los techos se caigan y por eso no se puede ver clase en varios salones de la escuela. ¿A cuántos estudiantes aproximadamente afecta esta situación? Bueno, la Escuela de Estudios Políticos actualmente tiene unos 300 estudiantes. Anteriormente llegaban a ser unos mil estudiantes, pero además toda la diáspora y todo lo que han tenido que hacer los estudiantes para trabajar, porque la situación económica lo amerita, no han podido entonces seguir escribiéndose en la escuela y por esa razón la diáspora ha hecho que haya mermado la cantidad de estudiantes que tiene nuestra escuela y por eso ahora son solo 300 estudiantes. ¿Esta diáspora tiene algún periodo, un balance de hace cuánto tiempo ha disminuido de mil a 300? Bien, bueno, apenas hace un año eran mil estudiantes. Después del semestre anterior bajó a 500 estudiantes y actualmente se espera que se inscriban unos 300. Ese ha sido el rango de la deserción estudiantil. Esta inscripción que están haciendo en este momento se espera aproximado de 300. Así es, deberían, el máximo que podrían inscribirse sean unos 450, pero se prevé que esa cantidad no llegue a ser así porque la curva de la deserción ha sido demasiado amplia últimamente. En cuanto a los profesores, ¿hay suficientes precisamente para abarcar toda la cantidad de materia, o al menos para estos 300 en promedio estudiantes? Bueno, la deserción que ha habido estudiantil también ha afectado a lo que es el profesorado. También hay muchas cátedras en las que no hay profesores y en las que hay profesores que tienen que dar varias cátedras y también en los seminarios, en los monográficos, han tenido que acudir a egresados que quizás no están cumpliendo aún con las condiciones, con los requisitos para ser los profesores, pero ellos tienen que apoyar como egresados porque no hay profesores para presentar esos monográficos. Andrés, danos un ejemplo exactamente de lo que ha sido este problema en la infraestructura. Por ejemplo, ya veíamos en lo que es el pasillo de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de la Escuela de Economía lo que son las filtraciones. ¿Aquí precisamente qué problema se presenta? Bien, como te lo mencionaba anteriormente, varios salones han sido clausurados por el mismo tema de las filtraciones. Las lluvias hacen que el techo de la escuela cede ante las lluvias. El techo no es suficiente, hay varios techos que se han caído por esa situación. Es así como entonces esos salones han tenido que ser clausurados y es así como también los baños no tienen funcionamiento y es así como también el personal tampoco ha podido podar la grama del patio interno que tenemos en nuestra escuela y por esa razón las condiciones sanitarias son simplemente ínfimas. Nosotros también hemos llevado a cabo entre la comunidad estudiantil distintas iniciativas para poder resolver estos problemas y para poder diagnosticarlos. Y es así como también hemos llevado a cabo colectas para poder buscar insumos para nuestra escuela y el día de hoy, por ejemplo, estamos hoy llevando a cabo una colecta en ese fin. ¿Esta colecta precisamente ustedes necesitan insumos como qué, por ejemplo? Bueno, desde materiales de oficina, lo que son resmas de papel, hasta lo que podrían ser, si es posible, pinturas, brochas, escobas, porque ha sido el caso de que nosotros hemos tenido que limpiar nuestra propia escuela porque no hay personal de limpieza. Entonces necesitamos escobas, necesitamos todo ese tipo de insumos para poder realizar eso de parte de nosotros mismos. Estos materiales deberían ser comprados con el presupuesto, ¿no? Deberían ser comprados con el presupuesto de la facultad que apenas está asignado para 90 bolívares en nuestra escuela, lo cual no tiene ningún tipo de sentido porque si lo dividimos entre la cantidad de estudiantes que hay en nuestra escuela, sería menos de un bolívar por estudiante en la escuela. ¿Hasta dónde puede llegar esta diáspora estudiantil? O sea, ¿hay riesgo de que esta escuela, importante escuela de estudios políticos, en algún momento tenga un cierre técnico? Porque 300 estudiantes pareciera ser muy poco para mantenerse vivos en una escuela. Bien, hemos estado prácticamente a ese borde del cierre técnico. Por esa razón hemos intentado movilizarnos, hemos buscado movilizarnos entre todos los que quedamos en la escuela para que así busquemos las soluciones que necesitamos. Estamos hablando de que es la primera escuela de estudios políticos del país. Es algo realmente importante para lo que es el estudio de la politología en nuestro país. Bien, agradecemos entonces el tiempo y las palabras de Andrés Calpavire. Él es precisamente dirigente estudiantil de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, esto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que se suma entonces a estas denuncias que han hecho otros estudiantes de las diversas facultades que ya han podido ver a través de la señal de BPI en este recorrido por la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país, que este momento pasa por precisamente este problema de infraestructura, inseguridad y diáspora estudiantil. Es parte de la información generada este día desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez. 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 BPI TV, Joan Álvarez.